Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Alma y hoy, como todos los días, tengo preparada tu lectura. Vamos a conectar en este instante con tus seres de luz, con tus maestros y vamos a ver cuáles son las energías que se están manifestando en este momento. Así que vamos a ir directamente a tu lectura recordándote que esta lectura es general. Toma lo que resuene contigo. Con lo que no te identifiques, déjalo ir. Vamos a tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento. A lo largo de esta lectura iremos viendo mensajes y canalizaciones. Haremos una tirada general, luego la tirada a la conclusión, donde vamos a ver en profundidad el tema laboral, económico, sentimental. Y por último, para terminar la tirada, vamos a sacar, digamos, un mensaje de tus guías con respecto a la persona de interés. ¿Qué mensaje te quieren dejar con respecto a tu persona de interés? Así que vamos a comenzar la lectura. Estás en la situación que estés, has tocado fondo. Si es en el trabajo, si es en el amor, si es en el dinero, o sea, has tocado fondo. Estás en una situación límite. Y encima, pues es eso con tus miedos, con tus temores, con tu sin saber qué hacer. Pero las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden dar un giro y pueden cambiar. Nunca sabemos, nunca sabemos lo que puede pasar. Nunca sabemos. Aquí es como que vas a hacer nuevas amistades, como que vas a tratar con gente nueva, con gente diferente que vas a relacionar. Pero también te digo que esas personas no te van a proporcionar absolutamente nada. Son personas un poco huecas, un poco vacías, un poco bla, bla, bla. Las comunicaciones no van a ser efectivas, ni vas a llegar tampoco a, digamos, a nada con este tipo de personas que van a entrar de nuevo en tu vida. Aquí nos están hablando para muchos que hay un cambio de casa, un cambio de domicilio, una mudanza, o una compra incluso de una casa. Puedes estar comprando una casa. Vamos a ver. Cuando te he dicho nuevas amistades, nuevas personas que tampoco te van a proporcionar nada que todo el hombre habla, esta carta lo está confirmando. Son personas que tienen doble cara. Tienen una máscara, por delante te hablan de una forma y por detrás actúan de otra. Y hablan, tienen lengua muy larga y hablan lo que no deben y lo que no es verdad y lo que no es cierto. Mucho me da por ese tipo de personas que vas a estar, digamos, rodeándote o estás rodeado. Vamos a ver ahora más en profundidad con un tipo de personas que no te están captando absolutamente nada. Bueno, algo se va a terminar. Algunos no vais a renovar un contrato, no vais a seguir en ese sitio de trabajo, va a haber un despido, va a haber ese cambio. Pero no te preocupes, que es lo mejor que te puede pasar. Que aquí no lo está anunciando esta carta. Lo mejor está por llegar. Empieza a brillar la luz, empieza a brillar el sol. Hay un nuevo amanecer, un nuevo, un mundo nuevo de posibilidades que va a esperar. Llega a tu vida, un mundo de otras nuevas posibilidades. Estas que estabas teniendo no te aportaban nada. Esta primera carta ya no salió. Habíamos tocado fondo, estamos en el límite, hemos tocado fondo. Ya te dije, o vienes laboral, o vienes sentimental, familiar. Has tocado fondo en una situación. Muchos pueden ser eso, el cierre de un negocio, un trabajo que no se renueva, un contrato, un despido. Es el final. Hemos tocado fondo, pero a la misma vez es lo mejor que nos puede pasar para, digamos, el siguiente paso. Si no, no llegaría el siguiente paso. No llegaría lo bueno que tiene que llegar. Nos manteneríamos en esa situación. ¿Ves? Nueva alianza, nueva conexión con algún tipo de, ¿cómo te diría yo? Como que un nuevo proyecto, un nuevo negocio, algo nuevo y además te lo vienen a ofrecer muy rápido, cambios rápidos. Puede que recibes la ayuda de una persona, alguien se acerque a ti a hacerte una propuesta, o una propuesta de trabajo, una propuesta de inversión, una propuesta de negocio. Alguien se acerca a ti y te tiende la mano y te ayuda para que tú te levantes y para que tú camines, para que tú resurjas y subas para arriba. Dinero. También nos están hablando de una economía importante, cambio económico. Algunos vais a tomar la decisión de marcharos lejos, de iros a otro sitio, a otro país, a otra parte. Es como que ves otras posibilidades o te ofrecen nuevas posibilidades en otro sitio, en otro lugar y las vas a aprovechar. Y has decidido que las aprovechas y dejas atrás tus historias, dejas atrás tus cosas, como diciendo, empiezo una nueva vida desde cero, arranco desde cero y nuevas posibilidades. Algunos estáis esperando documentación, papeles, algún tipo de documentos legales. Eso vas a tener que consultar para, digamos, no cometer ningún error con un profesional. Aquí te están hablando que consultes con un profesional que haga las cosas profesionalmente y que no haya lugar a errores o a malos entendidos y todo salga favorable para ti. Y todo salga favorable para ti. Pero sí que te hablas de una consulta común que lo hagas todo a través de profesionales. Nuevas convenciones. Nuevas convenciones. Y como te diría yo, es que va a haber... Algunos vais a hacer un negocio con otras personas. O vais a hacer una sociedad, un nuevo proyecto, pero es con otras personas. Con otras personas y toma de decisiones. Aquí nos están hablando que tienes que tomar de decisiones sí o sí. Esas decisiones pueden que sean muy acertadas porque vas a comenzar cosas nuevas. Y te está costando, te está costando tomar las decisiones para hacer cosas nuevas. Muchos vais a tener un ascenso, os vais a ver en un mejor puesto, un puesto de más dinero, de más responsabilidad, lógicamente. Pero hay como... Unas energías de cambios, de cambios impresionantes. Una cantidad de cambios impresionantes. Muchísimos cambios, muchísimos cambios. Vamos a continuar. A ver, las cosas puede que no se... No se desarrollen tan deprisa como a ti te gustaría que se desarrollaran. Aquí tenemos el factor tiempo. Que aquí estamos... En un principio posiblemente sea que las cosas se retrasen un poco. Aquí hay un traslado, aquí hay un cambio de domicilio, hay un cambio de casa, hay una mudanza. Y como que alguien retorna, alguien vuelve a algún sitio donde ya has vivido, donde ya has estado, o que ya conoces y es como que te trasladas. Hay un traslado, pero a un sitio que tú ya has estado anteriormente. O es una casa, o es algún sitio, vamos a ver, aquí está la mudanza. Pero es algún sitio que ya conoces, que ya has estado anteriormente. Comunicación. Aquí nos habla de que vas a recibir una comunicación, vas a recibir una noticia, y puede que sea una noticia que no te guste mucho. O la persona que te trae la noticia no es la más confiable, o lo que te viene a contar esa persona es que no debes ni de escucharlo. Lo que te viene a hablar esa persona no es nada positivo, ni nada real, ni nada verdadero. Puede que eso que te venga a contar esa persona te produzca malestar, te produzca algún tipo de sufrimiento, de incomodidad, de disgusto. Así que mucho cuidado en ti estará si tú escuchas lo que te vienen a decir, porque lo que te llega, lo que te vienen a decir, esa comunicación, te trae malestar. Puede que muchos estéis esperando una documentación, unos papeles, y eso no se acepta o no os dan lo que habéis solicitado, y eso te produce disgusto, te produce molestar, y te produce ese sufrimiento, porque no se da lo que tú estás esperando que se dé. Prácticamente, para muchos va a ser eso, esa documentación, esos papeles que tienen que llegar, la resolución no es favorable, no es lo que tú esperas. ¿Esto qué pasa? Pues que esto te hace, pues como te decía, estar en una situación de malestar, de mucho malestar, de estar metido en un laberinto, que no sabes cómo encontrarle la solución, que no sabes cómo manejar esto, y esto te cuesta dinero, cada vez que intentas hacer, digamos, estos papeles, estos documentos, es como que te cuesta dinero, pero no te preocupes, no te va a faltar, no te va a faltar dinero, no te va a faltar. Esto, esto, toda esta situación, esta problemática que podáis estar viviendo la pareja, que podáis estar viviendo juntos con tema de documentación, papeles, juicios, cosas que estáis esperando que se resuelva, eso lo vais a saber llevar muy bien, ¿por qué? Pues porque hay amor en la relación, hay muchísimo amor en la pareja, y todos los obstáculos, todos los obstáculos, lo vais a poder llevar muy bien, digamos, por el apalancamiento que tiene la relación, por el asentamiento que tiene la relación, por la fuerza que tenéis los dos, por el amor que tenéis los dos, y eso lo vais a salvar y lo vais a saber llevar muy, muy, muy bien. Una relación con mucho amor, una relación donde va a haber sorpresas, donde también va a haber cosas buenas con respecto a tu pareja, a ti, tú con tu pareja, tu pareja contigo, vais a tener regalos, sorpresas, mucho amor, y las cosas se irán dando, y las cosas se irán dando, una relación larga, una relación duradera también en el tiempo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos los obstáculos van a ser mejor llevados y mejor tolerados por, digamos, ese apoyo de esa pareja y de esa persona especial que tú tienes a tu lado contigo. Bueno, vamos a continuar. Aquí nos están hablando de que tú conoces, vas a conocer, has conocido a una persona que no está cerca de ti. Te estás ilusionando, te vas a enamorar y esta persona no está próximamente a tu sitio donde tú vives, a tu ciudad, a tu país, a tu país, esta persona se encuentra muy lejos de donde tú resides. Vamos a ver, vamos a ir viendo. Aquí puede haber muchos cambios, muchos cambios favorables, muchos cambios no tan favorables, porque esto es como la ruleta rusa, es como que juegan los dados, aquí no están saliendo los dados, esto puede ser una suerte o no. Esto puede salir bien o no puede salir tan bien. Vamos a ver, vamos a ver detenidamente, vamos a ver todo esto. Aquí pueden ocurrir muchas cosas, pueden ocurrir muchísimas cosas. Puede que esta persona te hable, hasta incluso de matrimonio, incluso de matrimonio, pero esto es una suerte, puede salir bien, puede salir mal, como las cosas, los juegos de azar, igual. Te puede tocar o puedes perder lo que has jugado, pues esto es igual que jugar a la lotería. Algunos puede que les salga más o menos la jugada bien y otros que les salga bastante mal. Aquí nos habla de que posiblemente esta persona que se comunique contigo, esta persona tenga algún interés, tenga algún interés, o porque puede sacar algún beneficio a través de ti, se puede beneficiar en algo. Esto es realmente lo que va buscando esta persona, un interés, porque va a salir beneficiada en esta comunicación, en este posible inicio de relación, hay un interés detrás, le mueve un interés. Algo tienes tú que esta persona está interesada en obtenerlo. Esta persona se va a aprovechar, en una palabra. Esta persona se quiere aprovechar de ti. ¿De acuerdo? Esa un poco es la conclusión. Pero ahora, vamos un poco, a ver con más, vamos a ver si tres cartas nos dan más claridad. Aquí nos están hablando de momentos de celebración, de momentos de alegría, de celebración, y también nos están hablando de que puede que la situación para algunos no sea la misma, porque aquí estas cartas nos están hablando como que tú puedes recibir o un dinero que no esperas o una ayuda económica que no esperas. Pero aquí nos está hablando de fiesta, nos está hablando de que vamos a estar en una celebración, nos habla de boda, y nos habla de que tú puedes recibir una ayuda, una ayuda económica. Por lo tanto, estas cartas lo que vienen a aclarar es que puede que para muchos esta relación que se inicia sin saber cómo van a ir las cosas, nos está diciendo que esto también, esta carta nos estaba hablando de también de una alianza, de matrimonio, o sea que para muchos esto va a terminar en matrimonio, esto es una celebración de matrimonio, esta carta también nos está hablando, nos está diciendo también de una alianza de matrimonio, lo que pasa que también estas cartas nos decían que esto es como una lotería, que puede salir bien, que puede salir mal. Pero aquí sí que nos confirma que las cosas salen bien. Así que no le demos más vueltas, no le busquemos los tres pies al rato. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a quedarnos un poco con este mensaje que nos van a transmitir nuestros guías, nuestros seres de luz, con respecto a tu persona de interés. Vamos a ver qué mensaje quieren dejar tus guías para ti sobre tu persona de interés. Bueno, pues que esta persona va a hacer lo imposible por luchar. Esta persona, digamos que va a estar luchando por estar ahí y aquí es como que se va a hacer justicia, como que un poco lo que queréis o lo que pensáis los dos lo vais a conseguir. Y claro, con la carta del sol, más claro, agua, el sol brillará la luz y habrá felicidad. Y esta persona lo que persigue es que, digamos, estar en armonía, estar en paz y en armonía contigo, o sea, es algo que se va a dar. Es lo que tiene que darse por justicia para los dos, se va a dar. Entonces, habrá, digamos, bastante equilibrio, bastante armonía. Y este es el mensaje que nos están dejando nuestros seres de luz, que al final habrá como mucha felicidad entre los dos y que se haga esa justicia para que estéis juntos y para que estéis en armonía. Bueno, pues ese es el mensaje con el que nos vamos a quedar. Y bueno, pues darle las gracias por el apoyo al canal. Recomendarte que no te olvides de suscribirte porque me ayudas a crear más contenido. Si te ha parecido esta lectura interesante, me puedes dar un me gusta. Y te deseo bendiciones y feliz día.